... ¿Qué pasa? ¿Te está viendo la que se avecina? ¿Realista dónde los ha ido? ¿Dónde los ha ido? Y yo me voy a poner pijama ¿Qué has hecho? Pues sí, y vamos a cenar Y vamos a ir rematando el día Y vamos a cenar y poco más ¿Qué vamos a cenar? Picadillo de patata que le quité a mi madre ayer Por toda la cara Por toda la cara Y qué rico además, porque lo ha hecho sin cebolla A mí me gusta con cebolla, pero... Pero a mí no Ahí lo dejo Y lo voy a compartir Es que me han dicho Me han dicho Alejandro, el sobao es para compartir No lo comparta Sí lo comparta No lo comparta Lo tuve que compartir Porque se puso la cosa un poco tensa Y vi que mi matrimonio se tambaleaba Y dije Un poco Hay veces que te entran ganas de mandarlo a la mierda Pero sin más Mira, mira, mira ¿Ves esto? Por lo mismo que este, pero a mí No empieces otra vez Charo me ha dicho Charo me ha dicho Que se estaba rifando Una guantay que tenía yo todos los boletos Pero vamos, hace años que lo tienes A ver cuándo hacen ya la rifa ¿Por qué? No, porque va a ser una muy gorda Te lo juro, te lo juro, te lo juro Es que alguno dice Ay, qué paciencia tienes Y le digo Lo que pasa es que no veis Lo que le chincho yo luego por detrás Es que eso A mí me hace mucha gracia Cuando le digo Qué paciencia tienes, Alejandro Y yo como Que la tengo Realmente no se está mostrando Lo que pesado que eres, ¿no? Pero tengo paciencia Es verdad No, tienes paciencia Eso sí, sí Pero también chincho Lo uno no quita para lo otro, ¿eh? Es compatible A partes iguales Pues nada, que me voy a cambiar Que ya el cuarto de baño Ha quedado súper chulo Que os lo quiero enseñar Pero creo que lo voy a grabar mañana Porque A tomar un retoquillo Un detallico Ya estoy muy cansada Es muy tarde ya, hombre Ya es hora de acabar el día De cenar De relajarnos un poco De empezar a contestaros A los que estáis hablando ya Y de acabar el día Y dormir a gusto Soñadores Eso es Y nada, soñadores Hoy quería Enviarle un besazo Muy fuerte Que todos le enviemos Toda nuestra energía positiva A Nines Que la tiene Que la tiene Que la tiene Que la tiene Tiene energía positiva Y chistes irónicos A raudales Me encanta Eso Y que Y que le enviemos Porque siempre Nunca está de más Enviarle Toda la energía positiva A Nines Ahí está Y que para arriba Que para arriba Y que para arriba Y que para arriba Y Y nada Me voy a poner pijama Y a ver lo que me he preparado Este hoy se podía currar Poner la mesa Que lleva toda la tarde Ahí se está Descansando Dí que estás descansando Sí, sí Es la primera vez Que me he quedado En esta casa Un rato Sin hacer nada Un rato Te ha llevado media tarde Vamos, toda la tarde Diría yo No, que ahora Si te has ido Toda las seis Seis, seis y cuarto No, seis, seis Cuarto no Sí Sí No, 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 no Hombre, no Hombre, ahora Te lo voy a decir Bueno, es igual Un rato Y te voy a decir una cosa Lo he agradecido Lo he agradecido un montón Y por eso Vaya a poner la mesa Y hacer la cena Con mucho gusto Le voy a poner pija A ver cuando venga de ponerme Voy a enseñar Cómo ha puesto la mesa Como siempre Con las herramientas Y el tenedor Bueno, ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues para el país Que me ha puesto de comer ¿Cómo ha ganado? ¿Eh? Te he puesto de comer Como ha ganado Un poco de fue Un picadillo Papá de la mamá Y lo hace como le gusta Alejandro Y ya está Y vamos a cenar Chiquis Chiquis Vamos a cenar aquí Un ratillo Con vosotros Hombre, no va a ser Solo Contar chistes, ¿no? Pues sí Mañana Digo, pasado mañana Ya vienen esta gente Yo ya estoy más nerviosita Después de octubre Que ya hay que decir La que me espera Y... Y nada Me voy a pedir En lugar de vacaciones Me voy a pedir Trabajar el doble De verdad Con la falta que me hace ¿Quién? Tú, Ana ¡Oh! Qué bonito Lo que me ha dicho Sí, de vez en cuando Eso le sea Hasta buena persona Lo he cogido al vuelo, ¿eh? Lo he cogido rápido Y... Y nada Ya estoy nerviosa No sé qué ponerle No sé qué hacerle Para cuando llegue Para que come Como... Y al final esta gente va Se conforma con nada Pero... Si lo de menos es el qué Ya, pero a mí como me hace ilusión Pues estoy ahí toda Jura que sí Me hace ilusión, hija Sí ¿Qué quiere que le haga? Ella quiere aportar Su granito de arena, ¿vale? Sí, me hace ilusión Me hace ilusión Mace 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 ¿Me sirvo yo? ¿Te sirvo a ti? Sí, vete tú Mi niño mío Reina Este es uno de los platos favoritos de Alejandro Bueno, Alejandro tiene muchos platos favoritos Yo también, yo también Sí No tengo uno solo Tengo uno Pero generalmente, generalmente Van rodeados de patata Sí Con la patata tengo una predilección Me da igual la ensalada Me da igual frita Me da igual guisada Me da igual patata Me da igual puré Pues te voy a comer esa cara Me da igual La verdad es que Aunque te voy a decir una cosa Un buen plato de macarrones con tomate Me hago también una fiesta Saluda ¿Quiere saludar? Unos cimientos del piquillo también Madre mía Saluda, está bien Unos espárragos, Carmen Que empieza la temporada Que te sea leve Que te sea leve Que te sea leve Los espárragos Que te sea leve Aquí abajo Y sabéis lo que pasa Que aquí no hay Y no sabemos si vienen los de Navarra Pero si vienen no me ha contestado Y yo quería que me contestaran Para saber si venían Y que me trajeran espárragos Y unas cuantas de cosas Pero como no me han contestado Pues vamos a tener que subir a Pamplona Claro Habrá que sufrir y subir Antes de que pase la temporada Porque si no Porque Eso aquí no se conoce No Es más, ni se lo imaginan No Lo mismo que allá Sí, a ver Mi madre, por ejemplo Sí Pero los ha conocido allá Pero porque los ha conocido Es que Y se los hemos traído Es como el mejillón en Galicia A mí me encantan los mejillones Bueno El mejillón Me encanta el mariz Bueno, lo que venga del mar El pescado Sin embargo Tú te comes un mejillón en Galicia Y dices Tu madre mía Que he estado yo comiendo Toda mi vida ¿Sabes? No tiene nada que ver Pero es que Espárrago fresco Generalmente Pues eso Se conoce en restaurantes En sitios Pero De uso ordinario Aquí abajo Se conoce el de lata Se conoce Sí, no tiene nada que ver El sabor El espárrago triguero Que se coge aquí No tiene nada que ver Con el de allá arriba Este es muchísimo más rico Que silvestre Es espectacular Por ejemplo A mí me encanta Ya cogerlo Pero En cuestión de espárrago blanco Tú le explicas a la gente Por ejemplo Pues a los compañeros de trabajo Cómo se come Que se come caliente Que se come recién hecho Y se te va a comer ¿Espárrago caliente? Brutal Porque aquí coge el de bote Y te lo comes con Con la mayonesa O con la ¿Cómo se come ahí arriba El resto del año? Una ensalada Eso es Pero bueno La verdad que es un espectáculo El tiempo del espárrago Es un espectáculo Es un espectáculo El comer cada cosa En su época Porque ahora ya nos hemos acostumbrado A comer De todo Durante todo el año Comemos ensaladas Todo el año Pero la ensalada Un tomate Cuando está bueno Ya Bueno pero si El lectorio de siempre Eso es Pero bueno Eso Y nada Oye Elvira Garrido Que me acabo de acordar también Del Vira Garrido ¿De Vira qué? Elvira Garrido Que esperemos que Que su marido esté mejor Que le dé un hito Eso es Un abrazo fuerte Y muchos ánimos Y Elena ¿Te estás moviendo por ahí o no? O está en el Tinder O está ¿Dónde está Elena? En el Tinder O está con Edorta Ya en Marruecos O como va la historia Cuéntalo Pues no ardía Porque yo tengo aquí ¿Y tu hermano O sea lo han intercalado Intercambiado los teléfonos? Mi hermano Cuando lo conozca Yo va a sorprender Porque es guapetón el tío Tiene ahí Su aquel Lo que pasa es que no sé Porque no quiere Hacer Pasar la vida Así es Mi pareja Él es Una vez solitaria Ya te digo No sé Que no sé Oye Bueno soñadores Vamos a cenar Y nos vamos a la cama Yo estoy hoy cansa Va a descansar Aprovechar Un besito Hasta mañana más Hasta mañana Hasta mañana Buenos días soñadores ¿Qué tal estáis? ¿Qué? Pues aquí lloviendo hoy Así que Alejandro está en casa Guay Entonces Yo lo que voy a hacer Es que voy a apuntar Mira Es que mira el día Aburrimiento Bueno ahora parece que va a escampar un poquillo A ver si Si al final va a salir el sol Mira Bueno que tenemos Un montón de cosas que hacer Y Yo siempre tengo un montón de cosas De verdad En fin Y como lo tengo en casa Estoy emocionada Tenemos que colgar este cuadro Este espejo El cuadro de tu imagen ¿No? Y Y aquí estamos Y Nada Él va a hacer la cama Yo voy a poner un café Y voy a apuntar Todo lo que hay que hacer Para que no se me olvide nada Yo ya hoy estoy nerviosa Porque mañana voy a ver a esta gente No No Tú perdona Tú nerviosa estás todos los días No Ey No Ey Bueno Pues no Y Pero gracias No me lo agradezco Si quieres yo no Y Nada Y quiero Eso que no se me olvide nada Y a ver que Porque quiero hacer Por ejemplo Un pollo guisado O cosas así Que ya estén Hechas Y dejadla hecha Por si salimos Entramos Apetece Pues Que no Que Que no lo voy a hacer Que no va a dar tiempo Si va a dar tiempo Hombre Pues ya la cerveza No da tiempo Hacerlo Con lo rápido Que lo hago Si 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 Como que Y si no lo hago mañana No Pero ya lo tengo Comprado hoy Mañana Mañana Pues eso Pues tendré que hacer La lista ¿No? Vamos Disfruta En fin Que os iba a dar Los buenos días Pero que este Quita las ganas Hasta de La culpa es de la mía Ahora Pero y yo ¿Qué he dicho? ¿Qué es la culpa de la mía? Pero vamos a ver ¿Qué he dicho? En serio ¿Que te quita las ganas? Es que estoy diciendo Que vamos a ir Que voy a hacer El guiso Y Mira que forma Hace la cama ¿También vas a ponerle pega? A ver A ver Ajo lo que puedo ¿Vale? No Pero vamos Otra vez sacando pega ¿Te das cuenta? No Y que la has sacado Ha sido tú Que he dicho Que voy a guisa Y tú No he puesto pega No he puesto pega Que ya lo vais a ver Porque lo vais a ver A ver si da tiempo No he puesto pega Acordale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parece, es que no se ve bien, pero parece un colchoncito. Gracias. 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 ¿Qué? 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 Yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿Qué? Ahí tenemos el día que estamos los dos así, con el hilito muy fino, a la que salta. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Me encantaría. Inténtalo. Inténtalo. ¿Cómo que intentalo? ¿Cómo que intentalo? ¿Cómo que intentalo? Intentalo estarlo. Hombre, claro. Si está todo hecho hoy. Pues eso. Eso es lo que estoy diciendo. Intentarlo es preparar todo para que así sea. Pues sí. ¿Almas de cantarón? ¿Así de fácil? ¿Por qué estoy establechado? No es posible. No. No es posible. No. No es posible. No. A ver, Ura. ¿Qué quieres? ¿Hm? ¿Hm? Ura. Ura viene a saludar. ¡Saluda, Ura! Dile hola a esta gente. ¡Qué cara! ¿Cómo que coro tiene? Dios mío, mi niño. Miau. Ahí está, Aria. ¡Qué afán de protagonismo tiene! ¡Oh! Es capaz de cualquier cosa. ¿Verdad? Sí. Lo es. Pues nada. Chicos, chicas y demás invitados a esta fiesta. ¿Qué dice Youtube? Aquí, 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 aquí. Ura, ¿qué dice Youtube? ¿Qué dice Youtube? Que te suscribas. Dale a la campanita, Ura. Dale, dale, dale. No. No. No le da. Aquí, así. Ahí. Ahí, 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 ahí. No, no quiere. Al comentario. Al comentario. Ahí está. ¿No quiere? Sí. Pues me voy a comer esta cara. ¿Y? Un dolor, loco. Loco. ¿Sí? Pues morro de influencer Uri. No te da igual. No te da igual. Mira, mira. ¡Como mami! y bueno soñadores hay que ya tenemos la sorpresita en marcha la hemos puesto esta mañana y estoy muy contenta muy contenta muy contenta no será sólo eso va a ser más pero pero sí y y estoy muy contenta por ello vamos organizando todo y se va poniendo todo sí está cogiendo ya un sabor tomando forma como he dicho esta mañana es que se nos ha amontonado todo y por fecha un poco mal pero pero muy contenta muy contenta pero al final al final va a salir y entonces como vamos a poder con todo pues para adelante con todo y el resultado final va a ser como ole misión cumplida eso es así que nada que del baño me queda un poquitín y no lo he metido en este vídeo no por tener intriga ni nada ni por dejar intrigas sino simplemente porque digo ya que lo hago que me da hola como nos hemos dado el curro por lo menos que se vea ya bien no que sería esto que le falta a los otros no porque para no lucirlo los detalles que le quedan ya se espera un poco y se completo entonces si yo creo que mañana 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 pasado irá porque ha quedado bueno vale está que lo digamos nosotros pero es que nos gusta como queda si entre una idea y otra idea y otra idea y es verdad no no quería decir bueno no quería decirlo no si lo voy a decir porque aunque no tienen nada que ver con lo que me dijiste belenchi cada vez que he hecho algo he movido algo después de las ideas que me han dado me acordaba de estaba acordándome de ti y yo decía no sé pues bueno porque te marcó un camino que aunque no sea literal lo que te dijo no no es que nada que ver pero no sé por qué cuando he hecho cosas si se me venía de ella mira y no es por remordimiento ni por mala conciencia no sino poco no de eso no es así que nada de mala conciencia no usamos ni remordimiento bueno a veces mala leche sí bueno soñadores gracias por estar ahí y vamos a brindar un día más por vosotros por esta vida tan maravillosa y por nosotros este vino está bueno a cualquier hora cooperativa de villarraza de aquí queremos probarlo mucho a ver si nos hace una rebajilla y no tiene alcohol apenas no hay que cosa mariposa cooperativa de villarraza a ver si nos hace o algo un kit eso yo pidiendo para todo el mundo escucha sobre si algo algo que se pueda mandar o algo que se pueda una muestra es una algo no estaría mal verdad no porque aquí hay mucha gente que la quiere probar imagínate si estás bueno y luego quieren comprarlo como yo que caí te llevaron por el mal camino tiene ahí un filón así que mira quién sabe y bueno está está bueno bueno pues dejamos que se alarga un montón el vídeo y yo me enrollo un montón más que una persona vieja que nos vemos eh gracias adiós adiós eh adiós adiós